En este video te voy a mostrar algunas tendencias que vamos a ver para los sitios web en 2021. Específicamente vamos a hablar de tres tendencias que puedes poner en práctica fácilmente sin necesidad de contratar a un programador o a un diseñador web. Por si no nos hemos presentado, yo soy Odette y este canal trata sobre cómo utilizar las herramientas digitales a tu favor para hacer crecer tu emprendimiento. Así que si te interesa este tema, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Vamos a empezar con las tendencias web para 2021. Y uno de los trends que vamos a ver con mucha fuerza este año son las paletas de colores cómodas para la vista. Este año se van a imponer los colores suaves y neutros. Y una de las razones por las que esto está sucediendo es porque las personas están pasando mucho tiempo frente a las pantallas y el agotamiento de los ojos es algo real. Si el año pasado vimos la tendencia del dark mode con todos los fondos oscuros, este año vamos a ver paletas más ligeras y calmantes para la vista. Si estás pensando en refrescar los colores de tu página web, busca una paleta de colores que cuente con estos tonos neutros y calmantes y que obviamente represente a tu marca o a tu emprendimiento. Si utilizas una plataforma como Squarespace, va a ser muy sencillo probar nuevos colores y aplicarlos de manera consistente a todo tu website. Te invito a que veas mi video sobre cómo cambiar los colores de tu página web en Squarespace para que te des una idea de las diferentes maneras en que puedes cambiar los colores de tu website y lo fácil que es de hacer en una plataforma de este estilo. Tendencia número 2. Divertidas tipografías y animaciones. Y realmente a lo que me refiero con esto es a una tendencia que incluye el uso original de la tipografía, el uso poco convencional de la tipografía. Esto qué significa? Vamos a estar viendo textos con animaciones, el uso de tipografías divertidas, poco convencionales, la tipografía como si fuera decoraciones, vamos a estar viendo en las páginas web el uso de emojis, cómo puedes aplicar esta tendencia a tu propio website. La manera más sencilla de implementar esto, por supuesto, es elegir alguna tipografía divertida y ponerla en algunos sitios especiales de tu website. No como la regla, sino como acentos que llamen la atención en algún punto específico que quieras destacar. Otra cosa que puedes utilizar es un recurso como Canva. Canva tiene diferentes efectos con los que puedes jugar con la tipografía y crear diferentes formas. Luego quizás puedes salvar este diseño que has hecho como un PNG con fondo transparente y subirlo a tu página web como una imagen en algún punto estratégico donde se vea este diseño. Y así darle un punto especial a esa parte de tu website que va a ser extremadamente personalizado. Tendencia número 3. Formas y composiciones orgánicas. El diseño adopta un estilo más natural y se aleja de los antiguos websites que lucían como muy cuadrados y que le llamaban como diseño de cajas. ¿Cómo aplicar esta tendencia en tu propio website? Una vez más, te voy a recomendar que utilices Canva. En la parte de crear un diseño, busca una plantilla que sea de foto collage. Busca una que te guste con un diseño que te guste y cambia los elementos para que reflejen tu página web, tu marca o lo que necesites. Pon los colores que necesites, las fotos que necesites y crea una composición. Luego, salva este archivo como PNG con fondo transparente. Y luego, súbelo a tu website en el sitio donde iría una imagen que a lo mejor en la plantilla se veía como imagen cuadrada. Esta es una manera de cambiar totalmente el look de tu website de una manera súper fácil y rápida, cambiando lo que sería un cuadro convencional por un nuevo diseño creado por ti. Para terminar, vamos a repasar las tres tendencias de las que hablamos. Tendencia número uno. Utiliza paletas de colores neutros y cómodos para la vista. Tendencia dos. Uso original y poco convencional de la tipografía. Tendencia número tres. Composiciones y formas orgánicas. Prueba una de estas tendencias y avísame cómo te fue. Si quieres, déjame en los comentarios cuál fue tu tendencia favorita y cuál te parece que es la más fácil de implementar. Gracias por acompañarme hoy. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y que le hagas clic a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subo un nuevo video. Me despido por ahora. Yo soy Adet y te veo aquí mismo muy pronto. Adet y te veo aquí mismo.